En una rueda de prensa ordinaria celebrada el lunes en Beijing, Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, indicó que las autoridades estadounidenses deben respetar los derechos humanos de las minorías. Las vidas de las personas de raza negra importan. Sus derechos humanos deben ser garantizados. La discriminación racial contra las minorías es una enfermedad crónica en la sociedad estadounidense. La situación actual muestra la gravedad de la discriminación racial y la violencia de la policía allí, así como la urgente necesidad de resolver estas cuestiones. Esperamos que el gobierno de Estados Unidos pueda tomar medidas sustanciales y cumplir sus obligaciones con la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial para salvaguardar y garantizar los derechos legítimos de los grupos minoritarios.